Lo veo bien, esto sí es coherencia, esto sí es coherencia de un partido que dice abrirse, que dice dar participación y en esta ocasión, de una vez por todas, vamos a ser coherentes, vamos a abrirnos, vamos a dar participación y por lo tanto creo que lo que ha acontecido en la jornada de ayer, lo que ha acontecido el viernes pasado, forma parte de algo que era algo necesario, algo necesario para los que siendo socialistas o por lo menos intentando practicar el socialismo en nuestra gestión, intentando ayudar al que más lo necesita, creemos que el Partido Socialista es el instrumento válido de verdad para que eso sea posible, para intentar ayudar al que más lo necesita. En este sentido, creo que la mejor forma de intentarles ayudar es a aquellos que lo están pasando tan mal es siendo útiles, desgraciadamente no puedes ser útil si no conectas con la sociedad, o sea, no puedes practicar aquello que crees que es conveniente para intentar buscar fórmulas de generación de empleo, intentar dinamizar la economía, intentar que desde la inversión pública se reactive en los sectores económicos, planificar desde lo público, pues para eso es necesario gobernar y para gobernar es necesario concitar el interés de las personas y para que las personas tengan interés sobre lo que tú representas tienes que tener credibilidad. Creo que ahora es una gran oportunidad con las primarias a la hora de elegir, con la votación de los militantes a la hora de elegir quiénes le representen para conectar con los ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que lo que ha pasado en estos días es extraordinario. ¿Qué necesidad tenemos de esperar a septiembre, pudiéndolo hacer en julio? Por lo tanto, creo que es democrático, estatutario, legítimo y además creo que es bueno. Lo de Javier Arrán, pues me parece fenomenal. ¿Has visto? Es lo bueno que tienen las primarias, que cualquiera se puede presentar. A eso sí, no cualquiera va a ser elegido.